Es la séptima edición, es el inicio de la séptima edición de Jóvenes contra la Trata, que es una tarea que lleva a la mesa hace siete años, que creemos que es relevante porque es recorrer equipos de la mesa, recorren los colegios secundarios, cuarto, quinto y sexto año, que son los lugares donde hay más chicos que pueden ser vulnerables al fenómeno de acogida de la trata. Van a decir, pueden ser posibles víctimas de trata a través de anzuelos, como son empleos muy bien pagos, trabajos de modelo, utilización de sustancias estupefacientes, en fin, ese tipo de cosas. Tratamos de concientizar a los chicos, que los chicos sepan qué hacer frente a una situación de trata, y básicamente tratamos de explotar su sensibilidad a través del arte. Un doble aprendizaje para los chicos, ¿no? Exacto. Para que no se involucren dentro de una asociación que pueda llegar a hacer ese tipo de trabajos, ni tampoco que sean vulnerables ante un trabajo. Que no sean víctimas, que no sean víctimas, básicamente. Y ha salido tan bien que tenemos muchos chicos ganadores de concursos anteriores que ya forman parte de la mesa y están capacitando a compañeros de secundario también. Así que eso demuestra que el trabajo es más o menos eficiente. Bueno, en esta oportunidad entonces, un séptimo concurso. Séptimo concurso, así es. ¿Y si sabe cuántos chicos van a participar? No, hasta que no empecemos a hacer la recorrida en las escuelas, no. Pero generalmente son montones. Siempre se han sido muy exitosos. Siempre han sido muy exitosos, exacto. Se ve en la entrega de premio final, que también se hace acá, que hay muchísimo interés y muchísima participación. ¿Hoy cómo está la situación con respecto al tema de la trata? ¿Se sigue trabajando gubernamentalmente? ¿Hay asociaciones? Poco, poco. La solidaridad no es un valor que en este momento esté en auge. O sea que la situación cuando la economía es vulnerable, empeora. Porque se necesita plata y la plata muchas veces hace olvidar los medios para conseguirla. Hay que alertar a los chicos y a toda la población que la trata no es solamente en el norte o en lugares vulnerables del país. La trata la tenemos acá, la tenemos acá y bueno, lo hemos visto. Hay casos resonantes que han ocurrido, ¿no? Donde son fenómenos de trata. Ya no es más la trata con mujeres encadenadas, con rejas. Ahora la trata tiene una forma más amigable. Se supone que las mujeres mejoran su situación, que pueden disponer a lo mejor de un auto, de plata. Pero el fenómeno es el mismo. Están explotadas. O sea, el cuerpo tiene un precio de ellas y eso es lo que tenemos que combatir. El cuerpo no tiene precio. ¿Algo para decir? ¿Algún mensaje para dejar a aquel joven que a lo mejor ya pasó la edad escolar? No, ojalá que puedan con esto engancharse y participar y bueno, y tratar de no ser vulnerables como lo son.